El ejemplo de vida abertosa y santa dejado por Eugenia Rabasco No se dispersó con su desaparición Se transformó en cambio en un confiarse espontáneo en su protección Y a su intercesión ante el Señor Al interno del instituto, el recuerdo de la fundadora se expresó no solo en el hablar de ella Recordar sus virtudes, las enseñanzas como puntos de luz para el propio camino En el celebrar los aniversarios y el nomástico Sino también en la redacción de memorias para fijar los momentos sobresalientes de su vida Y los ejemplos de empeño espiritual y apostólico Contemporáneamente se hizo urgente la petición de una biografía Se empezó también en una futura causa de beatificación de la fundadora Tanto más que llegaban relaciones de gracias atribuidas a su intercesión La fama de santidad y de favores es el motor de una causa de beatificación y canonización Pues como se suele decir, donde hay fuego hay humo Cuando los comentarios se extienden, se ponen por escrito y se difunde la fama de santidad de un cristiano Los testimonios ponen en evidencia la heroicidad de las virtudes Y la heroica armonía de las mismas Es decir, la perseverancia por amor a Dios y a las almas hasta llegar a la santidad En este espacio nos encontraremos con los testimonios de varias personas Que conocieron a la beata Eugenia Rabasco Y pudieron conocer de primera mano la acción de Dios en ella Haciendo de su vida una luz que ilumina el mundo Y nos motiva a ser también instrumentos de su gracia La fe Nuestra madre Eugenia llevó esta virtud a un punto heroico Entendiendo siempre y enseñándonos a entender Que era la garantía de lo que se espera Y la certeza de lo que no se ve Comenzamos a recoger los testimonios de los testigos Que de la totalidad del comportamiento de la beata Madre Eugenia desde la infancia Advirtieron en ella una orientación general Que no podía no derivar del principio operante de la fe en su vida Escuchemos a Sor Camila Ramonino a continuación Ya desde niña supo acoger los cuidados que se le ofrecían Es decir, desde su obediencia y su misión Y con espíritu de piedad Podrá parecer excéntrico Pero en el contexto temperamental de la edad Es muy elocuente esta otra declaración Era una niña muy caritativa Cierto día se presenta ante su tío Como una mujer viuda Y a quien le cuenta una historia dolorosa de su estado Y de quien requiere de su tío su ayuda Él generosamente le da una buena bonificación Y una vez recibida Ella se desvela ante él Y se da a conocer A la vez le pide que le deje esa ayuda que ha recibido Para seguir haciendo ese bien que ella quiere En las personas que necesita Ciertamente el espíritu iba preparando La Beata Eugenia con el don del intelecto Poco a poco Ella se iba metiendo en la experiencia De la vida cristiana Para ir entendiendo el plan que Dios tenía sobre ella Y he aquí Como Sor Laura Curleto afirma En la casa de Vía Caneto Reunía a algunas jóvenes Las instruían el catecismo Les enseñaba manualidades Artesanías En compañía de Carla Serra y Luilla Como la casa de Caneto era ya pequeña Con sus medios compró el edificio de Gropalo en Cariñano Nuestra madre Eugenia Rabasco De joven Estando todavía en el mundo Comprendió su responsabilidad Como bautizada Por lo cual se dedicó A dar catequesis En la parroquia del Carmen Al principio Madre Eugenia Recibió de personas De su rango aristocrático Muchas, pero muchas burlas Y desprecios Por haberse entregado a esta vida De humildad Y de renuncia Sé que desde su juventud Más precisamente A sus 18 años Iba de veraneo A Murta Donde invitaba a los niños A las niñas de catequesis Y donde compartía con ellas Desayunos Almuerzos Alcos Y otras actividades Que le ayudaban A su formación Por sus palabras Y el modo de actuar Era fácil comprender Como ella viviera El espíritu de fe Estaba siempre Recogida en sí misma Y su pensamiento Era siempre Dirigido al Señor Actuaba Y pensaba siempre Con el corazón Y con los ojos Fijos en él Nuestra querida fundadora Nunca hacía distinción Entre las niñas del pueblo Y de condición civil Lo que miraba Y lo que le interesaba Era el alma No contenta a ella De vivir su fe Buscaba la manera Que las personas A ellas confiadas También progresaran Y crecieran En ese amor Al Señor En todo momento Puedo decir con certeza De que se lava La fe de los demás Ella decía Si están viajando Y yendo de camino Ven un campanario Dirijan hacia él La mirada Y si ven Paisajes Toda la creación Alaben y bendigan a Dios Por todo lo que le han Todos sabemos Que ella rompió Su compromiso matrimonial Porque su mayor motivación Era la de consagrarse Al Señor Para dar gloria A su nombre Y para el bien De las almas Es bueno reconocer Que todos sus bienes Fueron donados Para hacer el bien A la obra que Dios Le encomendó La virtud teologal De la esperanza Nos enseña A aspirar A la vida eterna Y a poner nuestra confianza Única Y exclusivamente En las promesas de Cristo Y esto lo entendió muy bien Madre Eugenio Su virtud de la esperanza Era extraordinaria En cuanto a la conformidad A la voluntad de Dios Además lo era también Cuando sufría mucho Madre Eugenia En las dificultades Oraba Y hacía orar Y siendo necesario Mandaba algunas donaciones A los institutos pobres Pidiendo oraciones Una expresión Que repetía Constantemente Era Señor En ti espero No quede yo Confundida Eternamente Ella me animó A nunca desanimar Porque el bien Nunca se pierde Y el fruto Se verá después Ella nos animaba Siempre a confiar en Dios A no desanimarnos Nos aconsejaba Siempre el bien Además Ella inspiraba Confianza Se iba fácilmente Donde ella A decirle nuestras cosas Y a pedirle consejo Y se salía siempre Animadas Y con ganas De seguir luchando El haber sido ella Pronta Vivas Y fuerte En el corregir Las religiosas Y las jóvenes Como lo cuentan Y pormigo Fuera No desahogo De impaciencia Sino un calor Que ella ponía Para llevarnos A ser virtuosas Cual ella nos deseaba No se enojaba Con la persona Sino con el defecto En efecto Pasaba la reprensión Todo había terminado Fe, esperanza y amor Fe, esperanza y amor Y esta virtud teologal Y esta virtud teologal Nos enseña A colocar A Dios Por encima De todo Dios es el centro De nuestra vida Con Dios todo Sin Dios nada Y por supuesto Que esto nos lleva A un amor Hacia el prójimo Así como nos amamos Así como nos amamos A nosotros Y quien mejor Que madre Eugenia Supo entender Y asimilar En su vida Esta virtud teologal Nuestra querida Fundadora Nos decía Te pongo entre las manos El santo crucifijo Contempla Un instante Y piensa Que cosa puede ser preferida A un Dios crucificado Por su criatura Un viernes santo Ve a visitarla La encontré Casi llorando La respuesta A mi saludo fue Hoy es viernes santo Apoya Con frecuencia Tu frente Al crucifijo Y piensa En su pasión Madre Eugenia Rabasco Decía Que para Jesús Sacramentado No hacía Y no se hacía Nunca lo suficiente Regresando De cualquier viaje Suyo Traía siempre Alguna cosa Que decorara A Jesús Sacramentado Como un cáliz Un encaje Yo la escuché orar Y oraba Con tal confianza Y calor Como si viera Al Señor Por amor A su Dios Buscando su gloria Lo entregó todo Su caridad Y su apostolado Eran evidentemente Entendidos Para la gloria De Dios Como hija amada De Dios Madre Eugenia Sentía gran amor Y creyó También por los pobres A los cuales Visitó Y ayudó En sus momentos Propios de necesidad Nuestra madre Ejercía también La caridad Con sentido De comprensión Y compasión Especialmente Con las jóvenes Nuestra amada Fundadora Desde un joven Tenía una gran Devoción Al Sagrado Corazón De Jesús Para ella La fiesta Del Sagrado Corazón De Jesús Era de gran Soledad Y también La clausura Del mente El mundo También Era muy devota A la Santísima Virgen María La cual quería Honrar Con su oración Y con muchas Fiestas En especial El día De la Enmaculada Concepción Aniversario De la Fundación Del Instituto Que declaró Fiesta Principal El amor Y la devoción A la Santísima Virgen Era sobresaliente En su vida Sus métodos Educativos Recuerdo Que pedía Al profesor De religión De asignar A las alumnas Trabajos marianos Los cuales Luego venían Premiados Según el Trabajos marianos Trabajos marianos Trabajos marianos Lo' producen Lesrüos marianos Trabajos marianos Crabajos marianos Los cuales Gracias por ver el video